¡Hala que bicho me cago en Dios! ¡Hala que cacharro! ¡Hala que cacharro! ¡Hala que cacharro! ¡Hala la bicho! ¡Me cago en Dios! ¿Tenía una pisada? Impresionante. Pues la has dado bien, eh. Pues tío, la he tirado una vez. Hombre, me estaba andando ya parado la perra, sabía que lo habías matado o lo tenía parado. Este es de lobato, creo. Me cago en la perra, macho. Y yo la voy a... Ese jabalí está parado, por eso llamé a Alejandro. Porque igual está pegado y te jodas la perra. ¡Hala que bicho! ¡Mira, mira!